La bola se viene, atención con Quiñones, la pelota pasaba y no podía ser limpia de Martínez. Allí consta que se anticipa a Pellegrini, aquí no buscando el balón. Buena presión de atrás, centro para la volea, ¡jará! ¡Palo! Allí está tomando la pelota, atención, va Lovato, va, se viene Lovato, nuevo córner. El que sale de atrás a que empiecen a correr rápido y salgan. Va a tener un desgaste importante independiente cuando quiera atacar. Va sacando la paro, allí la tiene Isla. Y como no la quieren dividir, a veces por lógica, van a tener que recorrer mucho. Se arrepiente González tocando el balón para Martínez, insiste independiente, se va acomodando. Quiñones pasa por Costa, avanza el rojo, 0 y 0. Este es Isla, va tocando para Martínez, ahí va Independiente. Al otro lado, en cortada, se venía Tolosa, ahí sí, lo vio Costa. Se desprende Quiñones, prefiere jugar el balón, para González, para Martínez, Costa. Charlar con sus ayudantes. Va sacando la pelota, Lovato, ganando el rojo por 1-0. No, no fue nada. Él se tiró encima, sobre Martínez. Otra vez tocando la pelota para Quino. Va con Florentín, Martínez encima. La pelota es de Marcones. Romero, el arquero dudó, ahí está Romero, el centro, que lo pasa. Y la busca Lovato. Y la perdió. Y arrancó perfectamente habilitado, me pareció. Allí buscando González contra Valentín Gómez. Jugándola para Martínez. Va sacando la pelota Martínez, vuelve por la banda. Sale con Tolosa. No, sí. También. Correcto. Muy bien. Está buscando la pelota, la salida de Florentín. Allí va tocando con Lovato. Otra vez para Florentín. Lo mide Isla. Florentín. Marcones. Ahí falta. Marca el juez. De Martín. Pelota con Marcones. Marcones que sale por allí con Martínez. La media vuelta para González. Le corre a Valentín Gómez. Allí buscando el balón a Quino. Se desprende cara por este lado. Va tomando Valentín. Escapa la pelota Luna. Lovato. Romero. Dando una mano a Martínez. Ley de la ventaja, sí. Allí tomando la pelota a Quiñones después de Marcones. El balón. Buscando Martínez. Cambio de frente. Canacara contra Canelo. Allí sale Mamana. Avanza Belez Ártela ahora. Con Aquino. Estirándola para Romero. Aguilar. Ahí está buscando justamente la pelota Elías Gómez. La va recibiendo Méndez. Lo iba toreando. Marque vuelve con la pelota a Quiñones. Aquí la tiene Ábalos. Buscando la pelota Martínez. Se va a desprender Isla. Luna. Luna que va combinando. Me parece que Martínez no lo esperaba. Larga. Lo acompaña Cabrera. Allí tomando la pelota a Quino. Lo persigue Martínez. Es para Vélez. Una nueva pelota parada. Tiene un caño. No le salió. Ábalos otra vez. Neves. Allí tocando el balón para Martínez. Ojo con Sporle. Atención que va al centro. La pelota la saca Mamana. La busca Canelo que no salta. Martínez. Martínez. Busca pie. La saca Mamana. Buen partido de Martínez. Insisto. No podía.